A 17 años del atentado que cambió el mundo y las políticas de seguridad y lucha contra el terrorismo, le queremos contar cinco cosas que usted posiblemente ignora sobre el 11 de septiembre del 2001. ¿Sabía usted que los aviones tenían menos de la mitad de los asientos ocupados? Esto lo hizo mucho más ligeros y fáciles de maniobrar para los terroristas. Más de 66.000 personas quedaron afectadas por el humo que desató el desplome de las torres, causándoles problemas respiratorios a largo plazo. Los billetes de 20 dólares estadounidenses, impresos después del 2001, esconden imágenes de las Torres Gemelas y de los atentados. En el atentado murieron personas de 30 de los 34 países que conforman el continente americano. La película Donnie Darko no fue estrenada en cines por respeto a las víctimas del 9-11, ya que, en su trama, un avión se estrella contra el cuarto del protagonista. Esperamos te haya gustado nuestro video y si quieres más datos curiosos de hechos que cambiaron nuestra historia, déjanos sus comentarios y sugerencias.